No estoy quieto aunque esté parado, nunca paro de caminar Dentro de un caótico páramo que es mi mente loca de atar Soy serio bromeando, soy un personaje sin antifaz Saco mi genio siendo un blando para ver cómo vas a reaccionar Ya lo sé, estoy loco de la cabeza Un tipo raro, poco común, un unicornio untado en mierda No pierdo el hilo aunque esté deshilachado Observo mucho pero prefiero callar Veo que ya te estás enganchando, lo bueno aún está por llegar Y a veces sé lo que vas a pensar Lo digo antes de que lo puedas decir A veces brillo con música, violar mentes me hace reír Y con tu sonrisa solo te queda una cosa por decir Un buen me está pasando y lo hace cantando Haciendo reír lo normal es lo extraño Vivo como si fuera descalzo sin olvidarme de decir Que ya lo sé, estoy loco de la cabeza Un tipo raro, un poco común, un unicornio untado en mierda Ya lo sé, estoy loco de la cabeza Un tipo raro, poco común, puede llamarme Weirman